¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dalia. Esta es mi entrada para los NYX Face Awards 2016. Es un Trial Makeup, el cual ustedes pueden realizar para asistir a algún festival de música, a una fiesta de disfraces o a donde ustedes quieran. Pero mientras tanto, no olviden apoyar a los NYX Face Awards 2016, dándole like a este video si les gustó y por supuesto compártelo con sus amigos y con todas sus redes sociales. Vamos a ver cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.